Hoy he muerto a recordarla, cuando quise salve Recuerdo que tu despedida, el triste día cuando se fue Ella se dejó en silencio, ella no me quiso hablar Ella no me quería y yo sufría de tanto amar No sabes cuándo la quise, no sabes cuándo la amé Y ahora corazón partido, todo el pueblo lo vas a ver No sabes cuándo la quise, no sabes cuándo la amé Y ahora corazón partido, todo el pueblo lo vas a ver Le dejó la puerta abierta por si una noche quiere volver ¡Gracias! Hoy pasé por los lugares que con ella caminé Y volvieron los recuerdos de su cariño, de su querer Olvidarla no he podido, olvidarla ya lo sé Y si ya no está conmigo, no es culpa mía, ella se fue No sabes cuándo la quise, no sabes cuándo la amé Y ahora corazón partido, todo el pueblo lo vas a ver No sabes cuándo la quise, no sabes cuándo la amé Y ahora corazón partido, todo el pueblo lo vas a ver Dejo la quise, no sabes cuándo la quise, no sabes cuándo la quise Dejo la puerta abierta por si una noche quiere volver Salud Salud ¡Viva el pueblo lo vas a ver, no sabes cuándo la quise, no sabes cuándo la amé! A ver conmigo ¡Suscríbete al canal!